Estimados amigos, les habla Héctor Edgardo Moreira. En este caso, voy a mostrar otro de los aspectos característicos que suele encontrarse a la vera de los caminos, ya sean vecinales, caminos principales, carreteras y rutas, no sólo del departamento de Florida, sino a lo largo y ancho de la República Oriental del Uruguay. En este caso, una cruz muy particular, rodeada por una verja de hierro que la protege. Me encuentro en la ruta número 57, que une la localidad floridense, la ciudad de Sarandigrande, con la ciudad de Trinidad, capital del departamento de Flores. He dejado atrás la zona conocida como Ahogados, pero aún no he llegado a la localidad rupestre de Chamangá. En Chamangá también se encuentra la tumba de Don Demetrio, es decir, Don Demetrio Godofredo Carlos W. Müller, nacido en 1874 y casado con Lucila Castellano Mañé. A su muerte, él solicitó ser enterrado en la estancia de Lucila, trayendo una piedra enorme para su tumba, cinchada por una rastra con cuatro yuntas de bueyes, y fue velado, según él pidió, sobre la mesa de billar que se encontraba en la propia estancia. Bueno, cosas particulares e historias de cada comarca rural que son dignas de ser contadas.